La comunidad mexicana en California dio el tradicional grito de independencia en diversas ceremonias organizadas por los consulados en el estado. En ciudades como San Francisco, Sacramento, Fresno, Bell Gardens, Linwood y Santa Ana, las ceremonias atrajeron a miles de mexicanos para conmemorar el 206 aniversario del inicio de la lucha de independencia de su país. En Linwood, en la Plaza México y ante poco más de mil asistentes, el cónsul adjunto de Los Ángeles, Gilberto Luna, repitió las frases de los héroes patrios. En la ciudad de Los Ángeles, la ceremonia del grito que por muchos años se realizó en las escalinatas de la alcaldía fue aplazada para el viernes con un concierto gratuito de los Tigres del Norte. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en California, Notimex.